Se viene la pelota por la primer poste, va a un peinado, otro levanto, gol! Gol! Del Sporting de Lisboa! Gonzalo Ignacio, cabeza 25! A los 4 minutos está aprovechando el rebote obsequiado por Mateus en un balón proyectado desde el córner. Hay un desvío, un remate, sí señor, por parte de Paulinho. Más que prolongar la pelota, él intenta rematar a primer poste y efectivamente el rechazo lo hace Mateus. Se escupe la pelota el brasileño, pero contra remata Ignacio Mario Carrillo y ya está marcando el primer tanto del encuentro. Jesús Humberto López, ese vértice de la chica es el que siempre se tiene que cubrir. ¿Por qué se tiene que cubrir ese vértice? Porque es la zona donde el arquero no llega. Y no puedes tú dejar que alguien te cabecee en esa zona porque tú sabes que una peinada es mortal. Por eso es la zona que se tiene que cubrir. No es posible que al minuto 4 hayan dejado peinar la pelota en esa zona. Ahí está Arthur George, no entiende, no logra entender aún al menos lo que puedo leer en su rostro. Estos 6 minutos y medio que han transcurrido en donde su equipo... ¡Aja! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Exceso de confianza, Tornera tiene que aplicarse. El balón iba hacia donde Mateus pudo haber reventado, pero Tornera no quiso confiarse. Y ante la duda hay que reventar. Sin embargo, viene esta jugada. ¡Solo! ¡El remate goloso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Esposti de Lisboa! ¡Pauririnho, camisa 20! Con una tremenda vaselina en una acción de juego colectivo, de conjunto. Este trincao, pero justamente es Paulinho, el hombre que termina por ejecutar el remate. Primero trincao, ¿por qué? Porque él, con este enfrentazo Mario, le sirve una tremenda asistencia a Paulinho. Y el remate fue sensacional. Una jugada fantástica de los Leones. Y con esto a los 7 ya lo ganan 2 a 0. El equipo está dormido, Jesús Humberto López. Al minuto 7, no es posible que te hagan dos goles de esa manufactura. Uno de córner y uno de un pelotazo donde con la cabeza le pasas a tu compañero. Sin duda es un gran gol, pero es una deficiencia de marca lamentable. Este equipo está dormido. El Sporting de Braga. Está dormido. Y le está pagando, le está pagando muy caro Mario. Absolutamente caro. ¿Y te pareció falta clara por parte de Tormena, Mario? Sí. Sí, no faltita ni faltota, pero sin duda fue falta. De acuerdo. No sé si tomó unos 2 segundos Luis Godiño para rebobinar la jugada en su mente. Para pensarla. Para pensarla, efectivamente. Y terminó por decretar la pena máxima. Imagínese usted, con 19 minutos en el cronómetro. Y con un 2 a 0 que puede convertirse en un 3 a 0. Leca tombe para el equipo de Braga. Aquí está Pote, prepara punta, tiro, gol. Gol. El Sporting de Lisboa. Y me atrevo a decir que este es el gol de Pote. Y el tercero del equipo Lisboeta es el que dicta sentencia condenatoria. Veo la repetición, Mario. Y sabes qué, no me parecía falta. Te escucho. Ojalá y en una... En otra repetición que la producción me regale. Pero vamos, estoy de acuerdo contigo. Dudosa, pero le veo una obstrucción muy pequeña, pero la veo. Ahora ya no sabemos qué es lo que van a marcar. No sabemos si es una faltita, si es una faltota. Ya no lo sabemos. O al menos ya no lo sé. Pues ahí está. Arthur Giorgi. Ya movió a dos. Absolutamente necesario. Tal y como lo hizo ayer Didi Deschamps. Que fue criticado en la primera parte. Después de ese 2 a 0 de Argentina. Ya lo platicamos, Mario. Cuando se viene esta jugada, el trazo largo. Este es Nuno Santos. Uno en uno, centro. Se me recuerda, el rebaño y gol. ¡Gol! 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 Camisa 17, la banda guardada Después de una acción No lo puede crear su Jorge Una acción vertigiosa Relampallante, ¿desde dónde? Desde la zona de Porro Y Porro toca al frente Y después con una gran visión De juego, se pone un esférico A Santos, es usted Tres contra uno Y Nuno Santos La asistencia fantástica para Trincao Que no desaprovecha, le pega Sabroso el balonario Y ya cayó el cuarto En el primer tiempo Nada más te digo que Este equipo en esta línea No tiene ni idea No es posible que avance En uno Solo desde su área Solito fue toda la franja Recorrió, medio campo Atravesó y por supuesto Que tienen que estar así todos porque Este gol Es signo inequívoco De que el equipo anda Muy, pero muy mal Pero ha regalado Pero viene ¡Edwards! ¡Gol! 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 ¡El Sporting de Lisboa! ¡Regalo anticipado de Navidad De Godiño al Sporting de Lisboa! Aquí está Edwards Que a él no le importó Sino simplemente ejecutar de forma soberbia Como lo ha hecho el inglés Mario Carrillo Poniéndola lejos Muy lejos Del alcance de Mateus Que se tiró hacia su derecha El remate va del otro lado Pegada al poste Y ya tenemos Manita Manita Que no está Desconchabadita En el José Albalá De Lisboa Sí Sí, la verdad que lo tiró bastante bien No tiene exactamente Para nada culpa Simplemente también Coayudado Con este equipo de Sporting Braga Que la verdad Entre distraído El equipo Y el entrenador Y los jugadores Bueno 5-0 Que le salió Barato De mucho dolor De mucho dolor Estos Estos contactos Primero Ahí está Es Gallo Y la primera Bolíbera le llegó con todo a Sotiris No, no, no Lo desparramó Lo quedó Lo dejó tendido El jugador del Sporting de Braga Paulo Oliveira El central Y después Esta última ¿Y qué fue? Ahí está volteando A ver No, no, no Está enojado Está bastante enojado Ahí Quiere Comerse vivo A quien le produjo Esta última falta Este es Un sonriente Rubén Amorim Y bueno Pues no hay para más Silbatazo de Luis Godinho El árbitro Este partido Sporting de Lisboa Alcance las semifinales De la Copa de la Liga de Portugal Goleada 5-0 El Sporting de Braga Mario Carrillo Todo se gestó Desde muy temprano Desde el amanecer De este encuentro El árbitro El árbitro El árbitro El árbitro